Esta tarde en el municipio de Los Reyes se rechizó una tromba acompañada de granizo del tamaño de una pelota de golf que ha dejado techos de lámina destruidos y vehículos afectados. La fuerte lluvia se registró acompañada de granizo atípico de grandes dimensiones y ráfagas de fuertes vientos que sorprendió a los habitantes de ese municipio. La tromba ha dejado tejabanes, bardas, árboles caídos, varios vehículos afectados por el granizo, así como calentadores solares. Ya se realizan en este momento operativos por parte de bomberos, paramédicos y policías por diferentes puntos de la ciudad de Los Reyes para verificar los daños en domicilios, vehículos y retirar los árboles caídos sobre las vialidades. Esta es la información que se está registrando en estos momentos en la ciudad de Los Reyes.